secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, la comunidad secreto de amor, a esta hora se complace en saludarlos, a todos ustedes queridos hermanos, y agradecerles de antemano, por la atención prestada, por las visitas que hemos recibido, de todos ustedes queridos hermanos, seguidores de este programa, de este acertado programa, que promete y ayuda a las personas, en angustia, en dificultad, en temeridad, en problemas, todos podemos salir adelante, no hay problema más grande que el ser humano, ni Dios tampoco da capacidad, a una persona nunca le pondrá un problema más grande que lo que pueda resistirlo, cuando usted se sienta ahogado, angustiado, triste, en dificultad, cuando haya recurrido a muchos otros sitios, a muchas otras religiones, y ya no tenga para donde más ir, recuerde que hay una persona, un misionero espiritual, que es la persona que ven, que tiene los secretos de sus ancestros, secretos milenarios, secretos antiquísimos, conciencias ocultas, espirituales, de nuestros antepasados, dispuestos a ayudarles, a todos ustedes, por eso querido hermano, querida hermana, que en este momento me ves, que no sabes que hacer, que hoy recibiste una noticia difícil, dificultosa, angustiosa, que te tiene traumatizado, traumatizada, que estás triste, que eres tímido, tímida, que vives solo, que vives en angustia, Sebastián Santeiros y la comunidad secreto de amor, brinda la ayuda espiritual, por medio de las ayudas espirituales,